Les voy a mostrar esta escalera, no, no, no esa ni esta, esta, esta que viene en esta cajita Pues esta es la escalera telescópica de Trooper, vamos a verla El código es 101903, lo vas a ver ya ahí en la pantalla Ya sabes que todo esto de Trooper viene directamente de Tooltown Y vean lo que tiene aquí, aquí viene la escalera, vamos a dejar las tijeras Y vean nada más, esta escalera telescópica, aquí todo tiene protecciones Pero quiero que vean porque está increíble, no pesa, la veo que hasta la traen en las motos, es muy fácil de llevar También tiene ahí un velcro para sostenerla y que no se abra, pero ahí escalón por escalón va agotando Hasta ahí, ya tenemos nuestra escalera, incluso no la necesitas abrir totalmente Si requieres a lo mejor una altura más bajita, pues sin ningún problema la vas a lograr con esta escalera ¿Qué les parece? La voy a estar utilizando Sí, sí, sí me aguanta Suporta, obviamente ahí dice ¿Qué? 102 kilos Estamos ahí casi en el límite, pero sí nos aguanta esta escalera telescópica Ya saben ahí, de Trooper si les gustó, ahí en Tooltown todo lo de Trooper ahí está ¡Adiós! ¡Síganme! 2, 3, 2, 1 Gracias por ver el video.